El gobernador nos ha pedido, aparte del gabinete, que vengamos a contarle cómo está esta situación, una situación tan delicada como es el servicio de educación en la provincia de Buenos Aires. Queremos contarles a los papás, a los alumnos, a los docentes que esta provincia está convencida que la educación es un derecho fundamental y prueba de ello es que invierte el 35% de su presupuesto en educación. Más de 53.000 millones de pesos. Y eso lo hace por el presente y por el futuro de los chicos. En este sentido, hemos aumentado un 354% el salario docente en la administración de Daniel Scioli. Queremos contarles a toda la sociedad de la provincia de Buenos Aires que la escala salarial con la oferta que hemos propuesto es una escala que va desde 4.700 pesos a 44.255 pesos. Solamente el 2,3% cobrarían el mínimo, es decir, que la escala mayor, el 2,5, cobraría más gente de 20.000 a 44.000 pesos que los que cobrarían el mínimo de la escala. Nosotros en la mesa de negociación, que es el espacio donde se discute cualquier oferta, hemos dicho que este gran esfuerzo del Estado, insisto, no es un esfuerzo cualquiera porque es sobre un derecho fundamental, como es la educación y es para nuestros niños y para nuestras niñas, realmente es un esfuerzo de aproximadamente 10.500 millones. hablaban de la composición de la oferta y nosotros, es más, particularmente yo he hecho la invocación a que estamos dispuestos a seguir trabajando en los niveles de composición, no en cuanto a masa salarial porque me parece que estos 10.500 que suman con todos los estatales que ya han cerrado la paritaria, 19.000 millones, es un esfuerzo fiscal enorme para esta provincia y lo hace convencida de que esta inversión es la inversión que transforma la sociedad porque es inversión en educación.